En este sector, en el otro sector, en el costado oeste, levantando la pelota y vino un centro y el gol de Gabriel Fuen. Esa jugada la tiene patentizada este equipo morado, trabajando bien, haciendo buena presión y esa presa pues empieza a consolidar un juego contundente y claro ante un Uruguay que permite mucho manejo de la pelota en el medio campo. Y aparece la segunda tarjeta amarilla del compromiso para Rodolfo Gabriels en una falta que va y comete sobre Daniel Colindres allá al costado de la cancha. Desde hace rato Rodolfo Gabriels está también en un enfrentamiento con el uruguayo Juan Manuel Morales. Y se ha perdido, ¿verdad? El juego no marca, tampoco está muy acertado en los desplazamientos. Como que se distrajo, ¿verdad? Bueno, y sigue apretando, aquí les aparece con el cobro de Cancela, toca atrás Cancela. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol a Sassazo aquí de Juan Bustodol Golovio! ¡Como la puso! ¡Pasador me de Cancela y una joya de gol! Eso es para levantarse, aplaudir y decirle que bien, que bien Golovio, que golazo, tremendo. ¡3 a 0! ¡Sapriza sobre Uruguay! Sí, muy bien, todo lo que hace Zapriza en esto de jugadas a balón parado, todos los tres goles que lleva son producto de situaciones en donde aparece José Carlos como el lanzador, como el hombre que ubica los pases, las jugadas que generan...